hola gente linda y hermosa saluditos desde donde quiera que se encuentren hoy día de la candelaria 2 de febrero saludos pues para todos aquellos comelones que se sacaron hasta doble monito doble muñequito se pasan de veras hay muchos que hasta se lo tragaron fuimos a comer a convivir en el día de reyes con la familia son algo chuscos y curiosos que pasan en la vida de veras que mi primo estaba come y come de repente de repente nomas dijo y tranquilo comió todos ahí y todos ahí casi la mayoría ya ven que ahorita las roscas ya las rellenan de monitos son niños dios son niños dios niños jesús cuando nació son el niño niño jesús no y ahora sí ya son bien trampos también le ponen un chingo de de niñitos pero bueno este fue el caso de que como convivimos casi la mayoría se sacaron los muñequitos creo que trae cuatro supuestamente por por rosca y pues resulta que solamente salieron tres y bueno pues ahí estaban pues ya ni modos dice ya ni modos que le vamos a hacer dice no pues los que sacaron el muñequito el niño el 2 de febrero día de la candelaria a mocharse con los tamalitos ok digo y si ahí estaban conviviendo y hasta el día siguiente me dice mi primo primo dice que crees dice que paso primo cuantos muñequitos dicen que traen la rosca le digo cuatro supuestamente y no más salieron tres verá primo me dijo le digo sí no pues dice primo quiero decirte no puedo hacer del baño dice y eso porque primo le digo estás estreñido no dices que me tragué el muñequito y creo que no quiere salir dice hinche primo se tragó el muñequito para no invitar los tamales el canijo no puedo hacer del baño me dijo al día siguiente y eso porque primo es no dices que me tragué el muñequito para no invitar tamales y si creo que no no me deja hacer del baño no quiere salir saludos pues desde donde quiera que se encuentren chistocteros y chistocteras regalenme un like comenten compartan suscríbanse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando chistocteros sube un vídeo de esta magnitud gracias por todo hasta luego